Ya les mostré cómo jugar al nuevo Zelda donde jugamos con Zelda en sus PCs Pero al igual que en la Switch, tiene un montón de problemas de tirones, caídas de FPS Y tenía varios bugs en Sudachi Así que hoy te traigo cómo optimizar el juego Y lo más importante, los nuevos mods Que por fin hacen que los FPS vayan como la seda Y encima, si tienes un PC patata, te vengo a salvar Y bueno, mods para todo el mundo Para los que tienen Steam Deck, monitores UltraWide y en fin Así que bienvenidos mancos y mancas, empecemos Y lo primero antes de ponernos a solucionar errores y mejorar el juego Es que les había dicho que el juego funciona tanto en Ryungens como en Sudachi Como bueno, en todos los clones de Yuzu Pero en Ryungens es donde va perfecto Es donde les recomiendo jugarlo Pero si ustedes no utilizan Ryungens y les gusta el Sudachi Ya actualizaron Sudachi a la versión 1.08 Van a tener el link, como siempre, en el Discord En el Discord tienen todo, lo tienen en la descripción Y aquí van a tener la versión nueva, tanto para Android como para Windows Sin embargo, aunque se corrigió la mayoría de bugs Aún sigue habiendo problemas de sonido en Sudachi Si quieren jugar sin ningún error, sí o sí, toca Ryungens Ahora, aunque juguemos en Ryungens, tenemos dos problemas El primero, ya ven que los FPS están bajando un montón Esto pasa en cierta zona Aunque su PC pueda jugar a 120 como el mío Que bueno, ahora lo tengo capado a 60 Miren que en ciertas zonas baja a 38, 40 Es súper irregular y se vuelve horrible de jugar Luego si te vas a otra zona, por ejemplo Si me quedo aquí cerca de la fuente Ya funciona bien, pero hay muchas otras zonas que tienen estos tirones Que es un problema del juego como tal Eso lo vamos a solucionar El segundo problema es que mucha gente cuando sale del castillo O cuando termina la cinemática inicial El juego crashea Eso también lo vamos a solucionar Entonces, vamos con los mods para solucionar todo esto Primero, para los que les crashea el juego Cuando terminen la primera cinemática Lo único que necesitan es un save o un archivo de guardado Cuando la cinemática ya terminó Que se los va a dejar en el Discord Simplemente dan clic derecho Le dan en extraer aquí Aquí lo tienen Copian estos dos archivitos Se van a su Ryungens o su Sudachi Dan clic derecho en el juego Y buscando donde diga Open User Save Directory O abrir ubicación de los archivos de guardado Y aquí lo pegan Y reemplazan Yo no lo voy a hacer Porque no quiero cambiar mi partida Oye, suscríbete Que como ves Siempre traigo los mejores mods para tus juegos Y... ¿No crees que está bastante feo Jugar con esa marca de agua tan horrible? Por eso, como siempre Te traigo la solución KSOS Donde puedes conseguir licencias Oficiales de Windows Para toda la vida Literalmente pagas lo mismo Que un café de estos carros del centro Y tienes tu Windows Legal y seguro De por vida Siempre y cuando no cambies la tarjeta madre Porque es una licencia o end Pero además Para que por fin te pongas a trabajar Tienes los paquetes de Office También súper baratos Y encima Si lo compras para varios PC El descuento es aún más Y antes de que te enojes Porque tal vez te aparezca un precio distinto Cuando vas a pagar Es porque tienes que usar Los códigos del canal Evidentemente Para que veas lo chéveres Que son los de KeyOff No solo patrocinan este video Sino que tienen dos códigos Uno para las que hay de Windows Y otros para las que hay de Office Simplemente Copias el código Que te va a aparecer aquí arribita Al momento de pagar Y listo Tu súper descuento Encima puedes pagar con Paypal Para que todo sea 100% seguro Y tienen un servicio al cliente 24-7 Para que si tienes algún problemita Que no lo vas a tener Pues les escribas Y los molestes Que ellos te responden No se enojan Si activas tu Windows O compras tu Office Con KeyOff Coméntamelo abajito Y yo te daré un crozoncito Gracias por apoyar Las marcas que apoyan el canal Porque así sobrevivimos Ahora los mods La mayoría los vamos a sacar De Game Banana Que es donde la gente Sube los mods Nuevamente la página La van a tener en el Discord Aquí tienen de todo Prueben que está bastante guapo De hecho pueden ponerse Por aquí a Epona O ponerse a CJ Como ven que yo lo tengo por allá Pero los mods que yo recomiendo Son este de por acá Que es el de estabilización Que es lo que hace Estabilizar los FPS Para arreglar los tirones Esos raros Que da en muchas zonas del juego Los mods ultra guay Para los que tienen Modules ultra guay O la Steam Dead Y bueno hay más mods Como el de poder usar El modo espadachín Todo el tiempo Y hay unos mods en específicos Que les voy a dejar El perfil de Keaton Que fue el que los creo Donde vamos a limitar Los FPS Ya sea a 60 FPS Para que el juego vaya Máximo eso Pero estables El mod de 30 FPS Que esto es Si tienes un PC muy patata Que ya voy a mostrarte Como vas a poder jugar En PCs super patatas Y bueno Un mod para quitarle La capucha a Zelda Y así le puedas ver La carta todo el tiempo Y yo les voy a dejar En el Discord Este archivito Con los mejores mods Ya listos Una selección De los mejores mods Que encontré Ya saben que los mods Vienen en este formato Simplemente dan clic derecho Le dan en extraer aquí Y se les va a quedar Una carpeta con su mod En este caso Es una carpeta Que tiene todos los mods Que yo seleccione Que ya saben que si quieren Pueden descargar cada uno De manera independiente Pero entonces Lo que van a hacer Es coger los mods Que quieren Los copian Yo aquí les dejo Una pequeña explicación De cada cosa Nos vamos a nuestros Reunjins Damos clic derecho Y le damos a Open mod directory Y aquí vamos a pegar Nuestros mods Yo ya los tengo Y en esa carpeta Que les voy a dejar En el Discord Les voy a dejar de regalo Los cheats Ya les voy a mostrar Cómo se activa Además de pegarlos aquí Y el mod de estabilización Viene con una versión Patata Que esto lo que va a hacer Es reducir la resolución Del juego Un poquito Y buscar aumentar Los FPS Entonces Lo que recomiendo Que demos clic derecho En nuestro juego Le damos en manage mod Que es manejar los mods Y vamos a activar Los siguientes mods Primero les dejé Varios mods de controles El control de play 4 El de play 5 El de Xbox Ustedes usen El control que tengan Y si tienen un PC Muy patata patata Que dicen Gordo Me cuesta llegar a 30 FPS Vamos a activar Este que dice Estabilización Versión patata Si aún así Vemos que el juego Le está costando Mantenerse en 30 Entonces lo desactivamos Y ahora si Ponemos el de 30 FPS Para el resto No recomiendo Activar el de 60 FPS Sino que recomiendo Activar este de acá De hecho pueden activar Hasta los 120 FPS Como les mostré En el video anterior Activando el V-Sync Pero activando Este mod Perdón este de acá El que no es para PC patata Este va a mantener La resolución normal En la que ustedes eligieron Que de hecho Les voy a dejar un mod De 2K Por si pueden Con 2K Y el de 1080 Recuerden tener Activado solo uno Y el mod De la resolución Más el mod De la estabilización Va a ser Que ya no vaya Con tirones Recuerden Desactivar O borrar los mods Que no quieren Como los de los monitoros Ultra wide Y simplemente Activar aquello Que les sirve Por ejemplo Yo acá estoy ya Con los mods aplicados Y como ven Ya no tenemos Esos tirones Se mantiene A 60 FPS Estable Antes cuando nos movíamos Alrededor de la fuente Bajaba un poco Tuvo un tironcito Que esos tirones Al final del video Les voy a dejar Donde enseñe Como solucionar Pero entonces Podemos movernos Y ya por fin No tenemos Esos bajones Con el mod De estabilizar Saben que tienen La versión patata Si tienen PC patata Pero entonces Vamos a activar Los cheats Que les deje Para eso simplemente Le dan donde dice Acciones Y le dan aquí Donde dice Manejar cheats Y aquí El detecta El mod que les pase Con todos los cheats Entonces tiene Máxima rupia Máximo oxígeno Moverse más rápido Poder usar el modo Espada ching Todo el tiempo Ustedes simplemente Activen lo que quieren Y le dan hacer Eso si Lo que recomiendo Es que lo hagan Con el juego cerrado Simplemente Clic derecho en el juego Manage cheats Y con el juego cerrado Lo hacen Para que lo detecte bien La próxima vez Que abra en el juego Para que el juego No tenga ya tirones Cuando carga shader Les hice este video De por acá Donde les explico Como obtenerlos Y como aplicarlos Y recuerden Que en Ryungens Es donde funciona mejor Pero el Ryungens Ahora cerro Así que les dejo este video Donde les explico Como seguir usándolo O como descargarlo Si no lo tenia Suscríbete Que como ves Si no lo tenia